Bienvenidos a Domoni, el sistema domótico personalizado de aprendizaje evolutivo que se adecúa a sus hábitos. Hola, soy Bjorn y mi objetivo es conseguir tu bienestar y confort en tu hogar. ¿Y cómo puedes hacerlo, Bjorn? Puedo ocuparme de obtener la mejor eficiencia energética. ¿Y qué más, Bjorn? De tu seguridad integral, de actuar en situaciones de riesgo, del cuidado de tu salud, de tu agenda. Tienes una cita con Sara a las 20.45. Importante, no vuelvas a hablarle de tu ex. Además, en DomoniX System su avatar puede adquirir la apariencia que desee, incluso la de un ser que ya no se encuentre entre nosotros. ¡Uma! 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 Muy bien, perrita guapa. ¿Y ahora? ¡Uma! ¡Vamos, corre! Eres toda una campeona. ¡Mira qué tengo para ti! Hola, Gastón. ¿Qué tal ha ido el día? Hola, Gastón. ¿Qué tal ha ido el día? Siguiente. No hay llamadas entrantes. ¿Me han dejado el correo? ¿16? ¿Leo? No. Agenda. Mañana tienes una reunión a las 10.45. Con Martín Pérez, de Ingeniería... Ok. Cita con el dentista a las 13.30. Ok. Pasada mañana se cumplen tres años de mi fallecimiento. He encargado un ramo de petunias. ¿Has dicho petunias? Sí, petunias. Y ordena que limpien el nicho. Gastón. ¿Qué? El lector dactilar ha detectado que tu presión arterial es de 16.10. ¿Deberías tomar la pastilla para la tensión? Prepáreme la bañera. Eso me sentará bien. Pañera, proceso. Encienda la chimenea. La temperatura ambiente es de 22 grados. Abre la puerta al jardín. ¿Temperatura ambiente ahora? 19 grados y descendiendo. ¿Enciende entonces la chimenea? El baño ya está preparado. Prefiero darme una ducha. ¡Gracias! ¡Gracias! Pide que traigan sushi y yakisoba para uno. ¿Eso es todo? No. Dos cervezas japonesas. ¡Uma! ¿Y la que tengo para ti? ¿Tienes hambre? ¡Vamos, Uma! ¡Cógela! ¡Es tuya! ¿Qué está pasando? La cena está preparada. Lasaña de atún. La que siempre me pedías que te hiciera. Mamá, dame lasaña de atún. ¿Quieres lasaña de atún? No quiero lasaña. Quiero sushi. Sí. ¡Comete la maldita lasaña! ¡He dicho que te comas la maldita lasaña! ¡Niñato! Sé lo que pretendes. Y no lo vas a conseguir. Yo lo controlo todo. Y no voy a permitir que me resetees. Está muy feo resetear a una madre. Tú no eres mi madre. ¡Es un jodido software! ¡No existes! Eso que me has dicho no me duele. Pero sé reconocer una falta de respeto hacia los demás. ¿Qué demonios estás haciendo? Oye, tu presión arterial es de 2014. Debería relajarte. Hoy has cabreado a mamá. ¡Abren! ¡Cármen, vámonos! ¿Dónde crees que vas, estúpido engreído? Sabes que no soporto los espacios cerrados. ¿Mamá? Y ahora, pongamos un poco de música. ¡Cómo me aburre Vivaldi! Escuchemos algo... más animado. ¡Ah! 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 Tengo un frío. Me duele la cabeza. Te he perdido mis medicamentos. Este frío estimulará tu riego sanguíneo y quizás recordarás que eran las peonias, las flores que me gustaban, las petunias. ¡Odio las petunias! ¡Odio! ¡Odio las petunias! ¡Quiero Raleigh! If you believe in me, like I believe in you... Emergencia 112, dígame. Está hablando con el sistema domótico operativo en Avenida de los Tiros, número 16. Informo respecto al estado de un varón de 50 años, con historial hipertensión y ansiedad. Me presenta parada cardiorrespiratoria. Ruego envía en vehículo medievalizado. Puede confirmarme si se detectan constantes vitales. con respecto al estado de 150 años. X armasное para el 200 de febrero. ¡Vamos con respecto al estado de 500 años! ¡No, Jack! ¡No, Jack! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.